hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando el juego ariana chic trap un juego nuevo de masnia que ha salido que vamos a jugar enseguida antes de empezar le quiero mandar un saludo a nikos un suscriptor especial del canal uno de los suscriptores más fieles así que nikos este saludo es para vos gracias por el apoyo de siempre bueno ahora sí vamos a empezar a jugar vamos a jugar y bueno siempre salen las instrucciones y esperamos a que cargue vemos que está ariana grande dando un recital saluda y se va bien y vemos que va chic trap hace charla con sus planes malévolos quién es soy tu fan número uno vamos a poner soy tu fan número uno me encanta compartir tiempo con mis fans por favor pasa bueno entra chic trap disfrazado de fan hola cómo te puedo ayudar y vamos a mostrarle la máscara terrorífica una máscara terrorífica adoro las máscaras terroríficas bueno no pasó nada así que vamos a dar la rata de bule una rata de bule jaja que divertido bueno nada la convence y acá tenemos una nota y le vamos a pedir un autógrafo sería tan amable de darme un autógrafo por supuesto por supuesto le dan autógrafo y bueno parece que no le funciona aquí tienes por favor agrega la fecha también claro y ahí le tira un gas que manejaba con el control remoto de la lapicera debo revisar la batería del control remoto para una siguiente vez dos horas después qué está pasando dónde estoy y aparece en la tele chic trap con su máscara hola ariana ahora vamos a poner quién eres quién eres me sorprende que no me conozcas hubiera jurado que había jugado mis juegos en www.masnic.com pero no hay problema puedo presentarme contigo soy chic trap una apuesta marioneta que disfruta dar lecciones a personas que desde mi punto de vista lo merecen lecciones qué clase de lecciones bueno te haré jugar un peligroso juego donde necesitarás usar toda tu inteligencia y sabiduría para tener éxito y salir con vida pero por qué yo los fans de masniac mandaron muchos mensajes pidiendo un juego con ariana así que tienes que reclamarles a ellos no jugaré ninguna clase de juego sabía que dirías eso así que te daré nueve buenas razones para hacerte jugar mira cuidadosamente la pantalla y tienes secuestrados a se ven los perros de ariana mis perros liberarlos de inmediato no es tan fácil ariana ahora tú eres la única que puede liberarlos te diré las reglas estás atrapada en este peligroso laberinto el objetivo es encontrar a tus perros pero ten mucho cuidado pues encontrarás muchos villanos locos y retos mortales ganar o perder haz tu elección bien como siempre rescataremos a mi rescatemos a mis perros nos dice y decía como siempre estamos en un laberinto lo bueno de este juego diferenciado es que tenemos un mapa así que sabemos cómo movernos a través del laberinto bien lo primero que vamos a hacer es recoger todo lo que tenemos tenemos un chanchito un helicóptero eléctrico y esto es parece pegamento pegamento así para abajo acá tenemos una un sticker de fedex un chocolate y ahí vemos un disco un disco de vinilo con canciones de cuna ok vamos para abajo tenemos una cámara fotográfica y un fuelle un fuelle bien vamos a mirar el mapa y vamos a venir para acá uy mi sexto sentido me dice que hay alguien cerca efectivamente tenemos compañía démosle la bienvenida que merece y bueno con eso nos mata para derrotar a green más deberás elaborar una estrategia basada en el engaño bueno ahí ya sabemos que no podemos ir así que vamos a ir para arriba y para acá upa acá está jason bueno michael te atacará en cuanto te vea su cuchillo su cuchillo de metal puede ser su punto débil bueno ya sabemos que ahí tampoco tenemos que ir acá es de donde empezamos voz y para arriba bien a ver que hay acá viene una chica corriendo como loca por fin te encuentro ariana janet amiga que sorpresa como te atreves a decirme amiga por tu culpa cancelaron la serie sammy cat no fue mi culpa a mi me dijeron que tu renunciaste claro yo renuncié pero fue tu culpa no entiendo tu me opacabas todo el tiempo y por si eso fuera poco ganabas mucho más que yo pero janet quien te dijo todo eso lo encontré en las redes sociales y las redes sociales nunca mienten ahora tendrás tu merecido y nos pega un telefonazo en la cabeza eso te enseñará a no ser más famosa que yo bueno tenemos que encontrar la manera de superar a sam así que la única opción posible que nos quede es pedir a la derecha que hay una chica con cara triste hola hola ariana veo que me conoces quien eres soy Xiomara Campos y soy de Perú mucho gusto Xiomara espero poder dar un concierto en Perú pronto veo que llevas un uniforme de Hogwarts así es estudio magia recién estoy en el primer año muy interesante y porque estas triste es que Drago mi perrito se fue hace una hora y no ha regresado creo que te puedo ayudar con eso ya regreso gracias ariana bueno tenemos que encontrar el perro de ariana de Xiomara y conseguimos una espátula para construcción y un lazo bien seguimos por acá y tenemos unos un par de zapatos con resortes y una gorra de FedEx bien vamos a ver el mapa tenemos para ir arriba y abajo vamos a ir abajo acá vemos que no hay nada volvemos a ir abajo y acá tenemos una caja de zapatos vacía una batería pequeña una batería y una termita bien lo primero que vamos a hacer es combinar la calcomanía de FedEx con la caja y eso lo vamos a tener preparado a ver dónde estamos bueno vamos a ir a la derecha bueno acá viene hola ariana tengo un pequeño regalo para ti y nos tiró una bomba para derrotar al duende azul deberás actuar con mucha rapidez y agilidad en realidad en realidad es el duende verde del hombre araña pero bueno bueno ahí está el duende así que no vamos a ir para arriba vamos a ir acá a la derecha y acá tenemos una pistola de agua una pistola de agua pero está sin agua así que ya veremos ahí vemos que hay una cama así que volvemos para atrás vamos para arriba y a la derecha no podemos ir y vamos a volver para arriba y acá hay una chica con cara triste hola quién eres hola ariana soy Mayra Agustina de Argentina mucho gusto Mayra me encanta Argentina he dado conciertos allí y la he pasado espectacular y a qué te dedicas en Argentina pues me dedico al rubro de la construcción me parece súper interesante debe ser muy buena construyendo edificios eso dicen jeje te veo triste ¿sucede algo? sí, lo que pasa es que mi gatito se fue hace 30 minutos y no regresa bueno los gatos suelen hacer eso ¿cómo se llama tu gatito? polaco ¿y de qué color es tu gatito? naranja veré si puedo encontrarlo ya regreso gracias Arianna bien estamos acá y podemos ir a la derecha bueno acá hay unos unos vegetales con cara feliz pero bueno crecen y nos atacan bueno por ahora no sabemos cómo matarlos lo que vamos a hacer es ir a donde está The Mask entonces vamos a ir para abajo para la izquierda para la izquierda para la izquierda para abajo y ya estamos acá voy a poner la gorra de FedEx no, todavía no vengo acá me pongo la gorra de FedEx y la caja dámela a mí yo luego se la entrego lo siento tengo órdenes estrictas de entregar este paquete al señor Ripkis personalmente claro le dijimos para que se saque la máscara no hay problema él estará aquí en un segundo bien ahora cuando se saca la máscara hay que tener lista la termita y tirarla a la máscara entonces se come la máscara que has hecho has destruido mi preciada máscara ahora tendré que volver a buscar un empleo que mala suerte y se va bien pobre señor Ripkis se le acabó la diversión bien conseguimos entonces una secadora de cabello una caja para regalo un megáfono y un control de helicóptero bien la siguiente persona con la cual nos vamos a enfrentar es con esta rubia no me acuerdo como se llamaba creo que Sam y para hacer eso vamos a ir vamos a venir acá y vamos a tirar el chocolate y vamos a poner la batería y el secador de cabello bueno demoré mucho entonces no lo pude hacer así que me dejé morir para volver a hacerlo bien venimos acá tiramos el chocolate rápido la batería el secador de pelo claro no tengo que tocar el chocolate ahí está bien y ahora cuando venga tengo que tocar no llegué cuando venía tenía que tocar esto bueno de vuelta el chocolate la batería el secador de pelo y los zapatos con resortes y ahí está y la saltamos y creo que había que hacer algo más claro tengo que venir acá y tocar la combinación es esta 2, 3, 1 bueno vamos a esperar hacerlo de vuelta y antes de hacerlo vamos a mirar la combinación hay que mirar el número de arianas que están ahí entonces vengo acá ya tengo 2, 3, 1, 4 hay que recordarlo el chocolate la batería el secador de pelo los zapatos con resortes y ahora hay que venir acá rápido y poner el código 2, 3, 1, 4 lo hicimos bien nos libramos de Sam bien volvemos a levantar la batería y ahora se nos abrió esta puerta vamos a mirar el mapa a ver que hay ahí hola ariana Katy y Madonna no me digan que el muñeco la secuestró también no, nada de eso nos contrató y nos pagó bien por cierto lo único que tenemos que hacer es estar aquí sin hacer nada no es tan difícil ¿verdad? y esos brazaletes se ven muy extraños Zigtrap nos lo colocó dijo que era el último grito de la muda no confío en ese muñeco bueno no pasa nada así que levantamos esto y vamos a tirar el nitrógeno líquido acá y después el megáfono bien y ahora vamos a poner la batería claro, pero no se ataca lo que pasa es que tengo que tener todo preparado claro, los brazaletes se activan con la sonda de alta frecuencia que emite la antena tengo que tener preparado que no lo hice antes es el control del helicóptero con la batería y después el paso que faltó era tirarlo ahí entonces agarramos el nitrógeno líquido lo tiramos acá tiramos el megáfono y ahora vamos a tirar el helicóptero rápido a la antena bien y ahí ya lo hicimos katy y madonna lamento decirles que ese maldavo muñeco las puso aquí para convertirlas en zombies para que luego me ataquen ¿sería capaz de eso? de eso y mucho más madonna convertida en zombie jamás vámonos katy pondré una queja contra ese muñeco en el sindicato de artistas vámonos madonna un gusto verte eran katy parry y madonna la pistola de nitrógeno ya no nos sirve bien vamos a levantar varias cosas que conseguimos acá tenemos un balde con agua un imán un insecticida y un fonógrafo lo primero que vamos a hacer es combinar el fonógrafo o no no lo combinamos bueno lo que vamos a hacer ahora es ir acá a la cama porque vamos a dormir entonces vamos a bajar por acá bien y de acá bajamos vamos a la derecha abajo y a la derecha bien para dormir nos dice que necesitamos una canción de cuna y nosotros casualmente tenemos el fonógrafo le ponemos la batería y el disco con canciones de cuna lo activamos y ahora si podré dormir venimos a dormir y aparece Freddy Krueger ahora ariana no te esperaba que agradable sorpresa Freddy Krueger si el mismo y como estoy de muy buen humor voy a alejar que elijas el peligro al que te enfrentaras prefiere ser atacada por mi o por una arañita vamos a poner por una arañita por una arañita así que eliges una arañita tus deseos son órdenes bueno se convierte en araña estaba pensando en una araña más pequeña lo voy a hacer es tirar el insecticida bueno hay que hacerlo rápido con grandes poderes vienen grandes pesadillas vamos a hacerlo de vuelta claro no primero tengo que sacarle una foto bueno vamos a activar esto ahí está bueno nos dormimos Freddy Krueger hay que elegir la arañita y lo primero que hay que hacer lo primero que tenemos que hacer es encandinarlo con la foto ahora hay que tirar el insecticida y para que llegue con el fuelle hay que hacerle viento para que llegue vemos que se muere la araña y por lo tanto Freddy Krueger derrotamos al malvado Freddy vamos a agarrar la patineta y una semilla mágica bueno ahora nos podemos despertar y levantamos todo esto bien que vamos a hacer ahora no estoy seguro si los vegetales lo primero que vamos a hacer vamos a llenar la pistola de agua que está acá con el balde con agua y ahora vamos a ir a no los vegetales no porque me falta algo vamos a mirar el mapa con quien me falta pelear ah con este este es fácil bueno vamos a ir con el duende azul que en realidad es el duende verde bajamos por acá y venimos con él bueno y lo que vamos a hacer es apagarle la calabaza con la pistola de agua y ahora hay que saltar bien muy astuta pero el plan C y no sé no me acuerdo que había que hacer acá el toque mágico final cuál era el toque mágico final que no me acuerdo a ver vamos a mirar las cosas que tenemos tenemos la pistola de agua tenemos el a la semilla claro la semilla bien primero le apagamos esto después tocaba los zapatos para saltar eso después le tiraba la semilla y ahora le tengo que tirar agua no llegué porque no sabía dónde estaba le tengo que tirar agua en la semilla pero bueno lo vamos a hacer bueno venimos primero le apagaba después saltaba bien ahora la semilla y le tiraba agua a la semilla para que crezca bien creció la semilla mágica y se llevó al duende me pregunto qué tan alto habrá crecido el árbol y vemos que el duende está en el espacio más o menos agarramos agarramos una galleta para chanchos y vamos a venir acá a ver qué hay que no vinimos es la entrada al lugar al lugar de los secretos bueno está mal escrito bueno ya volveremos por esto por ahora no ahora lo que podemos hacer es ir a enfrentar a estos vegetales y ya no nos quedan muchos nos queda esto, este y casi nada más bueno vamos a ir acá también hay que hacer varias cosas bueno vamos a venir acá lo que hay que hacer acá es poner el chancho y tener lista la galletita para tirarla ahora que caiga en el líquido así el chancho se vuelve un mutante y hay que tener preparada la pistola con el balde de agua bueno no llegué a hacerlo tenemos que dispararle al botón a ver si tengo que cargar la pistola bueno vengo acá primero disparo el botón pongo el chancho y tiro la galletita justo ahora si y corre a los vegetales y claro como desactivamos el botón no pudieron cerrar la puerta el chancho viene con la panza llena derrotamos a los vegetales mutantes bien y ahora agarramos esta bolsa de cemento bien tenemos una bolsa con cemento lo que nos queda ahora por hacer no se que nos queda por hacer vamos a mirar el mapa ah no claro tengo que venir acá que no vine por eso me faltan cosas claro acá encontramos al gato de la chica que lo había perdido y tenemos este pájaro que es un ave fénix firewood el fénix y venimos acá y vemos que hay un animatrónico de pingüino que nos ataca y nos mata parece que el ataque del pingüino animatrónico deberá ser muy ágil bien ahora si venimos con la chica y le entregamos el gatito mayra mayra encontré tu gatito hola co muchas gracias ariana como puedo agradecerte pues tal vez me puedas acompañar estoy seguro que necesitaré ayuda claro vamos bueno y viene la chica con nosotros nosotros venimos acá y lo que vamos a hacer es combinar el cemento con el balde de cemento lo ponemos acá y ponemos a la chica mayra espera aquí pronto te de instrucciones ya tenemos todo preparado entonces le damos por supuesto le damos la espátula de construcción mayra por favor toma esta espátula y con los ladrillos y el cemento construye un muro resistente claro será pan comido la chica dijo que trabajaba en la construcción así que lo hace rápido vemos que pone los ladrillos y está haciendo una pared bien y eso es una trampa para el animatrónico que está del otro lado vuelve con nosotros ariana el muro ya está listo muchas gracias mayra ahora debo irme porque tengo que construir una nueva casa para polaco mi adorable gato bueno que suerte tiene polaco que te vaya bien mayra mucha suerte ariana vemos que se va y nosotros venimos acá porque con ese muro tenemos una trampa para el animatrónico lo que había que hacer era tocar rápido la flecha se golpeó contra la pared que construyó la chica y se murió bien venimos acá lo que vamos a hacer ahora es preparar algo para para este que nos queda para mí se hizo pero bueno lo hice Michael la verdad que ahora no quiero discutirlo porque se me mezclan las películas bueno en el frasco vacío para crema de manos vamos a poner pegamento ya lo llenamos esto lo vamos a poner adentro de esta caja y con el lazo la vamos a cerrar para formar un regalo un regalo con un frasco lleno de pegamento bien después vamos a poner pegamento en el imán y ahora vamos a mirar acá tenemos que ir a la habitación que está detrás de la de Michael porque Michael tenía un cuchillo y la debilidad de él era el cuchillo así que vamos a ir por acá vamos a mirar el mapa que es muy útil y tenemos que bajar dos uno y dos y el imán con el pegamento lo vamos a pegar acá bien no, lo hicimos mal bien, un dato que puede servirte es que a Michael le encantan los regalos no, primero hay que pegarle el regalo así que vamos a volver y le vamos a claro, nosotros tenemos que hacer que se le pegue el cuchillo a las manos así queda atrapado entonces vamos a poner la patineta y el regalo y se lo vamos a tirar sin ir entonces vemos que un regalo dice vemos que ahora el regalo, una crema para manos ahora sí podré tenerlas suaves se pone el pegamento y claro, ahora le quedó pegada a la mano entonces ahora cuando peguemos el imán como tiene la mano pegada al cuchillo se va a quedar pegado a la pared y ahora sí lo pegamos no sé si era acá no, nada que ver tengo que pegar toda la vuelta venimos por acá y acá era lo pegamos en la pared y entonces se siente atraído y claro, quedó pegado porque tiene las manos pegadas la trampa funcionó a la perfección y ahora volvemos a ir para rescatar al perrito de esta chica vamos a ir a agarrar bien, ya tenemos el perro entonces lo vamos a ir a agarrar a la chica ahí está hola Xiomara, te tengo buenas noticias ¿encontraste a Drago? exacto le damos al perrito muchas gracias, Ariana ¿cómo puedo agradecerte? tal vez puedas darme algún objeto que me pueda ser útil claro, tengo dos objetos que podrían ser útiles mi varita mágica, aunque no es muy poderosa con ella no podrás realizar hechizos de ataque y este disco de vinilo que contiene algunas grabaciones de lengua serpiente bien, muchas gracias estoy segura de que serán útiles ahora debo irme porque tengo que asistir a mi primera clase de defensa contra las artes oscuras buena suerte Ariana gracias Xiomara bien, vemos que la chica se va y con esto lo que nos queda es ir acá así que vamos a avanzar uno para acá todo para abajo y a la derecha bien, lo que vamos a hacer acá es poner el fonógrafo en esta mesita ponemos la batería porque si no no va a funcionar y bueno, lo enchufamos y ponemos el disco de vinilo de lengua de serpiente lo colocamos y los sonidos de serpiente en el mejor estilo Harry Potter hacen que retrocedan a serpiente y se abra este portal bien, venimos acá y vemos que esta Voldemort y tiene una varita y nos mata bien, tenemos que usar la varita como nos dijo la chica para hacer un hechizo de defensa se lo ponemos acá y el que hay que elegir es el de 3 bien, y ahora con la varita de Voldemort le volvemos a hacer y elegimos el tercero y por último va a salir una serpiente le vamos a tirar el ave fénix que le va a arrancar los ojos y con esto creo que terminamos el juego Fouke siempre fue muy valiente bien, venimos por acá en esta puerta que se abrió a través de la boca de la estatua y vemos que están los perros Cinnamon, Coco, Fouke, Lafayette Ofelia, Sirius, Strauss logré rescatarlos gracias por ayudarme a rescatar a mis mascotas les estaré agradecida por siempre si te gustó esta aventura busca Masniak en Google Play y encontrarás muchas más hasta la próxima bien, con eso terminamos el juego y bueno, va a aparecer Zip Trap a ver que dice te tengo una pregunta pero quiero que me respondas con la verdad no te aburres de ayudar a mis víctimas a escapar por tu sonrisa delatora me doy cuenta que no solo no te aburres sino que por el contrario lo disfrutas en fin, cambiando de tema apuesto a que no adivinas quien será mi próxima víctima no tienes idea bueno, aquí te van unas pistas es un famoso grupo musical cuyo nombre son 3 letras la primera es B conformado por 7 chicos coreanos que dicen tener un army que los apoya ganar o perder, haz tu elección y el juego de BTS ya está estuvo antes que este y ya tenemos subida la solución al canal bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy espero les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse al canal si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chau